hola a todos bienvenidos bueno pues aquí me veis con las orejitas lo significa que vamos a hacer un tutorial de maquillaje digamos que me voy a maquillar y como he tenido varios comentarios que queríais que hiciera un luz en rojo con la paleta esta de revolución concretamente con este tono rojo la verdad que es muy bonito no sé lo que me voy a hacer ya o lo digo de antemano que yo cada vez una paleta es que me quedo como bloqueada no sé qué colores utilizar ni cual mezclar pero bueno todo esto es ir aprendiendo y poco a poco creo que lo voy a conseguir así que pues nada vamos a empezar y a ver qué sale de aquí lo primero que me voy a poner va a ser el primer este de w7 ya os he dicho que me gusta mucho la verdad estoy contenta no estoy contenta por el aplicador que lleva que es que no coge vez no coge casi nada pero bueno por lo demás me gusta hace 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 su función y bueno pues lo estoy usando creo que cuando se me acabe no lo voy a volver a utilizar o sea comprar voy a comprarme otro a ver para probar más y bueno en esta ocasión voy a utilizar la base de este lauder esta me entró en una revista creo que no está mal el tono ahí se ve en la cámara como un poquito más claro yo aquí la verdad que lo veo mucho más oscuro voy a usar la esponjita porque verdad que para los maquillajes me gusta mucho más esto que la brocha bueno pues ya tengo la base echada y ya lo he hecho mal porque tiene que haber empezado por los ojos antes de echarme la base pero bueno no voy a echar nada más y vamos a empezar con el luz de ojos que ya os he dicho que no sé lo que me voy a hacer voy a echarme como prebase de ojos esta w7 la lemon merengue que la verdad que me gusta mucho no tengo más ya veis que la tengo ya hay un agujeraco y me gusta no me no me disgusta la verdad que últimamente cuando me he hecho el corrector ya me vale también de de prebase pero esta vez me apetecía usar esta por ir cambiando y no aburridos con los mismos productos siempre bueno pues ahora para hacer la cuenca pues voy a estar haciendo haciendo no usando estar usando este que es un poquito más marroncito y le vamos a dar aquí en la cuenca y voy a hacer un luz sencillo no me voy a complicar porque como este rojo que ya os he dicho antes que me habéis pedido yo creo con el que mejor va es con el negro o con un gris y aquí hay está el tremor se llama y el otro se llama ignite este es más tirando más tirando a grisáceo y este es más más negro así que creo que para la cuenca voy a estar usando este que le veo un poquito más y voy a coger una brocha más pequeñita de coger esta pequeñita por si acaso meto la pata y a ver a ver supuestamente al tener ojo caído yo tengo el preparado caído y creo que en un ojo más que nuestro pero bueno dicen que hay que echarse él la sombra justamente en el hueso de la ceja con el ojo abierto para crear esa falsa ilusión óptica para una vez que yo abra el ojo se vea así que vamos allá hay más de llaves a libres yo voy a dejarlo así voy a hacer el otro ojo sin cerrar el ojo y ahora lo difuminaré y a ver qué que conseguimos de este luz hoy cojo la bolsita de difuminar y en forma de parabrisas de coche le vamos dando aquí me ha salido un poquillo y ahí hasta que difuminemos todo lo que queramos dependiendo si queremos más profundidad se quedará más oscuro y si lo queremos más difuminar hito pues más movimientos tenemos que hacer yo así que ahora vamos a hacer aquí la uve externa que es como le llaman ellos los profesionales esta uve le voy a echar pues el otro el otro color que es el termo tremor que es más intenso más negro y lo voy a echar justamente me voy a hacer lo que se suele decir una uve que normalmente nunca me sale pero eso me lo vais a perdonar porque son lo bueno de nuestro profesional que si me equivoco pues equivocada estoy ya veis que me lo he hecho muy gorda no pasa nada esto luego difuminamos que lo que estoy aprendiendo de últimamente que difuminando las cosas quedan muy monas fijaos aquí se me ha ido hasta aquí abajo no pasa nada es que este tremor aparte es súper polvoriento mirad 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 cómo ha quedado no sé si lo puedes apreciar es súper polvoriento y el otro también me lo eché con otro luz que me hice y no me gustó porque al cabo del tiempo se me iba cayendo la sombra aquí y me hacía unos como si estuviera manchado el este bueno vamos a difuminar en círculos y lo vamos a integrando un poquito si se deja que espero que se deje a mí la verdad que pintarme en negro me gusta pero reconozco que es muy difícil pero claro para ese rojo que queríais que enseñara pues era muy complicado ponerle otra clase de colores entonces he dicho bueno pues vamos a hacer en negro y que sea lo que Dios quiera ver que sale de aquí y bueno voy a coger que no me tengo las toallitas ya veis que aquí me he salido muchísimo pero esto pasa a las que no sabemos lo que pasa que los vídeos que nos enseñan lo van cortando todo pero esto es tal cual nos maquillamos nosotras en casa se cometen errores nos salimos y hay que limpiarlos no pasa nada así que ya veis aquí pues fijaos pero ahora voy a coger una toallita y lo vamos a arreglar ya estoy aquí toallita en mano vamos a arreglar este desastre y entonces yo lo que hago es hacer así limpiarme justamente lo de abajo luego repasar otra vez como hay que echar el corrector y eso pues no tenemos problema lo manchado se quitará por eso yo decía que era mejor haberme maquillado los ojos antes de echarme la base pero se me ha ido la olla y no pasa nada con el otro ojo hacemos lo mismo ya veis es que mancha muchísimo esta sombra no me gusta por eso porque mancha mucho 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 pero bueno pues ya veis que ya me lo he arreglado solucionado bueno pues ahora lo que voy a hacer va a ser con ese mismo negro pero no voy a volver a a mojar porque creo que queda me voy a dar aquí a la antita en el lagrimal un poquito subiendo para arriba mirad pero que lo estoy viendo bien sigo que no al editar la cercana y la cámara y ahora vamos a volver a difuminar un poquito dando para arriba sin meternos en lo que hemos dejado sin maquillar y el otro igual vale pues quedaría así y ahora lo que vamos a hacer es coger la la sombra bueno sombra es yo dije cuando hice la reseña de la paleta que era como pegamento bueno no es pegamento del todo tampoco es correcto para hacer un cascrito ya me he dado cuenta de que no si lo pongo en ese encima de una sombra al final es como que el color lo deja más clarito y no hacer que escribiese que tendría que hacer pero bueno yo voy a usarlo hoy con esta brochita para posicionarlo ahí en el medio que nos ha quedado sin sin nada aunque justamente para que luego me pegue que si es verdad que poniéndote lo me pega un poquito más el pigmento pero bueno pues eso le echamos un poquito bueno un poquito no le ponemos ahí bien y yo también explicó como un libro abierto vamos luego voy a coger la boceta de difuminar y voy a difuminar desde aquí todo lo que es la cuenca para que quede más o menos es que me da me tocar el negro porque es que es que cae sigue cayendo no lo vais a apreciar pero sigue cayendo vamos a coger el pigmento rojo y estoy a poner con el dedo porque es la mejor es que la verdad que es muy bonito es muy bonito vamos a ver venga lo voy a posicionar a toquecitos que es cuando he notado que menos se cae si es verdad que como yo no tengo echado nada de de pegamento pues si me suele caer no una barbaridad ya lo dije en el anterior maquillaje que hice que si no lo habéis visto os lo dejaré por aquí si puedo y si no en la cajita de información para que vayáis y le hiciese un vistazo los que no lo hayáis visto vamos con el otro ojo que siempre no sé si a vosotros os pasa pero a mí siempre me queda un ojo mejor que otro creo que no soy la única no decirme en comentarios si soy la única o no yo creo que no pero bueno pues ojo eh queda súper bonito eh este para si tenéis alguna fiesta o algo claro este si que no es un maquillaje para irnos de compra o a buscar a los niños al cole eh es tremendo echarme el corrector al final me suelo manchar bueno no sé si me he explicado ya sabéis que es que yo soy así que me explico muy mal pero yo creo que vosotras me entendéis ¿no? y si no me entendéis decimelo aquí abajo en comentarios pero yo creo que si me entendéis lo que quiero decir porque como ninguna somos así súper expertas en maquillaje me he quedado para esto venga le damos aquí y ahora aplicamos el es lo que yo quería decir antes al aplicar el corrector si me maquillo la parte de aquí abajo al final me la llevo porque soy muy torpe ya lo he dicho que soy muy torpe para no torpe es que tengo poca práctica también aunque todos los días me echo corrector pero si es verdad que que esto es muy difícil ahí abajito creo que necesitaría una esponjita un poquito más pequeña o una brochita para el corrector habrá que estudiarlo bueno no os he dicho el corrector pero bueno creo que lo sabéis es el borrador de Maybelline es en el número que ya se está casi borrando mirad como lo tengo si es que ya está casi acabadito el pobre era el 1 like no lo pone porque no se ve pero yo me acuerdo además en vídeos anteriores está el 1 like y me encanta no cuartea no deja líneas de expresión a ver las que una tiene pero no te hace más como otros correctores otra vez cojo el pincel sin nada o sea sin volver a mojar en la sombra y voy a a darme aquí abajito es que fijaros me he hecho lo delante del lagrimal sin mojar con lo que me quedaba de aquí de la cuenca de la cuenca no de la uve externa y ahora me estoy dándolo aquí abajo y sigue teniendo sombra la verdad que con muy poquito veis me doy un poquito no llego hasta el lagrimal porque me da la sensación que si llego al lagrimal como que me hace el ojo más más triste la roller glass de benefit que es una pasada me gusta ya sabéis que tiene un mupillón así de estos raros yo uso los dos primero uso el planito y luego el otro no me voy a hacer raya arriba porque creo que ya llevo bastante negro y no quiero más creo que y así se me luce mucho más el rojo y nada yo la máscara de pestañas le solo da dos capas le doy una por los dos lados y ahora el otro ojo lo mismo no sé si lo estaréis viendo bien pero si yo ahora el día veo que no os arrimaré os haré un zoom para que podáis ver algo pero creo que se está viendo bien hay días no sé si os pasa que en un momento me hago yo las pestañas y otros días que me cuesta mucho sobre todo un ojo más que otro no sé por qué pero es así ya veis que no estoy mirando para adelante ni estoy contando lo justo si se me olvida las toallitas si se me olvida pero quiero que veáis lo que un maquillaje tal cual como lo hacemos en casa normalmente que se nos caen las cosas no metemos el palito ese en el ojo en fin aquí me ha caído máscara de pestañas pues las cosas que nos pasan que es que es así voy a dar pruebas toallitas porque no me he traído esto para yo para quitarme estos defectillos que uno se va haciendo tengo unos gazoncillos que llevan por un lado se venden en primar bueno en primar y creo que también en Carrefour no lo sé pero bueno creo que sí y por un lado es una cucharita plana y por otro lado es como un tipo algodoncillo pero más picudo y están geniales pues para limpiarnos los desperfectos que nos podemos hacer mientras que nos maquillamos porque todas nos lo hacemos y no hay más por aquí en el huesito del pómulo en el otro lado también la base me gusta que no os he dicho nada ahí está mi pequeña que no tengo práctica entonces es normal pero bueno ahora mismo lo cuento bueno estoy como me noto la piel como diría yo no suave la noto muy unificada se diría la palabra creo que se puede decir así o sea perfecta no me ha dejado mis manchas que se me ven por aquí normalmente con otras bases es cubriente perfecta pero sí noto mi piel como un poquito que le faltará nutrición también puede ser que es así que se quita no lo sé de momento me gusta solo le noto ese pequeñito defecto en mí a lo mejor en mi piel hoy que también está un poquito revuelta no lo sé me doy siempre aquí a nariz me gusta y en el arco de cupido me pongo otro poquito ¿veis? que queda muy chulo luego la verdad cuando me pinto los labios se me va pero bueno ya sabéis que es el mismo de siempre el de Aire Revolution el chocolate el bronce es divino precioso porque me da miedo pasarme luego ya una vez que si veo que me hace falta más pues pues me echo más luego me echo por aquí un poquito para desnudir la papada que os tengo que hacer un vídeo muy interesante sobre la papada pero es muy interesante y y a ver si tengo tiempo y os lo hago pues yo ya está yo ya estaría con un poquito tampoco me echo mucho a ver para este look pues si fuera de noche pues habría que poner un poquito más que ya sabéis que por la noche hace falta más y ahora me voy a echar el colorete el de nude blues de pintar que este se no viene el nombre bueno ya os he dicho que es como así como un color melocotón a mi me gusta mucho voy a echar con estas brochitas de primar de las de Mickey Mouse y ahora el truco supuestamente es grisa falsa y justamente aquí en la manzanita nos echamos el colorete ahí ahí quedaría y este me gusta porque es natural ya sabéis que yo no suelo usar colorete porque yo ya de por sí tengo colores las cosas como son y no me gusta usarlos pero esta vez pues lo voy a usar porque como todo el mundo lo usa y yo tengo colorete porque no voy a usarlo pues ahora listo esta vez voy a usar este porque el que siempre uso no lo tengo aquí no me lo he traído y voy a usar este que es de Leticia Güell de 24 horas van súper bien problema porque yo con el tengo amor-odio y es que sale así en enrosca pero si veis se sale y tengo otro y le pasa exactamente lo mismo y por eso no me gusta pero luego en duración en el color y en todo en el precio están súper baratos me encanta vamos allá es que luego no es nada reseco corre fenomenal ya sabéis que maquillar un labio rojo es muy complicado tachán ya estoy aquí ya me he peinado un poquito el pelo me he hecho así unas pequeñas ondas para dar un poquito de movimiento al pelo y me parece que el look no ha quedado nada mal que creo que el pigmento prensado es precioso porque es muy bonito que seguramente alguien me verá y dirá esta chica que luz se ha hecho bueno pues yo para acabar de empezar como diría yo a pintarme así en estos tonos creo que no me ha quedado tan mal yo me veo bien creo que tampoco es un churro de estos que se ven por aquí porque hay algunos churros deciros que yo con este luz no saldría a ningún sitio ya sabéis que yo soy muy sincera y os lo voy a decir yo no me lo pondría ni para una fiesta ni para nada pero por qué porque no soy de estos colores si me pondría mejor el negro porque el negro me gusta pero el pigmento prensado pues cogería cualquier otro tonito en plata en dorado más que en rojo tampoco es que yo sea mucho de vestir en rojo porque es como que no me veo con el rojo ya sabéis que todas más tenemos manías y mi manía es esa yo con el rojo no me veo me veo con todos los colores menos con el rojo y bueno que me digáis por aquí abajo la verdad porque sabéis que yo no me importa que me hagáis críticas lo que pueda mejorar lo mejoraré y la única manera de mejorarlo es que vosotros y vosotras me digáis sinceramente si os ha gustado el look o no os ha gustado nada la base pues aquí está bien en productos terminados os diré que me pareció bueno dejadme un like por este super maquillaje que yo me he hecho suscribiros si aún no lo habéis hecho y acordaros de darle a la campanita porque si no youtube no avisa y aún así tampoco avisa pero bueno muchos besotes y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao ¡Gracias!